Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 32 de Mario Kart 8 Deluxe de la Nintendo Switch Bienvenidos chicos a esta gran serie Y vamos a continuar con lo que dejamos el día de anteayer Bueno chicos, anteayer lamentablemente pasó lo que tenía que pasar en cualquier momento Que era tener que perder, en algún momento me iba a suceder Y caballero, voy a tener que cumplir un reto La verdad que así es este juego Creo que la moto no me favoreció en casi nada el día de ayer Y lamentablemente tuve el resultado que tuve Aunque en realidad más problemas tuve en el castillo de Bowser Que fue ahí donde perdí realmente la oportunidad de quedar en primer lugar Como saben acá el reto es sacar las 3 estrellas Toda la copa con las 3 estrellas Y lamentablemente quedé en segundo lugar Automáticamente me descalifica para las 3 estrellas Así que ni modo, tengo que cumplir un reto Un reto ¿no? Que ya lo habrán dejado ustedes en las cajas de comentarios en el video pasado Así que chicos, el día de hoy vamos a ver que tal me va De todas maneras aquí las 3 estrellas Pero ya en un siguiente intento Y así lo voy a hacer Si es que me vuelva a pasar algo así Voy a separar Este, mejor dicho Voy a unir en el mismo video Van a estar unido Este, el momento en que fallo Para que vean que es una realidad Y luego cuando ya lo completo bien Para no hacer otro video aparte del que perdí ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces El día de hoy Vamos a seguir con esta travesía De todas maneras tenemos que seguir con las misiones Así que vamos a empezar en nivel 150 Y el día de hoy vamos a hacer un personaje Que me lo han pedido en la caja de comentarios Que es nada más y nada menos que Mario Tanuki Vamos a ver que tal me va Con esta combinación De Dorosito y de Lala Flor Y vamos a empezar con la copa Centella Que es la que me falta Para poder tener una copa más de 3 estrellas Así que vamos a ver chicos Vamos a ver que tal me va Vamos a ver que tal me va En el reloj Tik Tok Vamos a ver que tal me va En el reloj Tik Tok Vamos a ver que tal es este carro 2, 1 ¡Ya! Empezamos con todo Flum Vamos a ver ¿Quién está en segundo lugar? Que ya empieza Ya me están ganando ya El Baby Mario ¡Ay! Pero, pero Pero mira esa suerte Mira esa suerte De este personaje De verdad que yo tengo una suerte Vamos, vamos Vamos, vamos Flum Creo que la segunda Estaba pelina ¿No? Y hay que tener cuidado Con ella nomás Parece que el carro Está adaptable Realmente No lo había usado antes Aunque confieso Que lo había desbloqueado Este Cuando estaba Intentando hacer unos récords La verdad que después De lo que me ocurrió Ante ayer Este Quise familiarizarme Con este personaje Con este carro Ya Tengo que confesar Que ya lo tenía planeado Por eso ya estaba seleccionado ¡Uy no! Porque de verdad No quiero volver a cumplir retos Pero bueno No me puedo dar el tiempo De probar todas las combinaciones Digamos que Esta vez ha sido de la excepción A su madre Está que me cae Todo está que me cae Chico Creo que por eso No lo vieron desbloquearse Pero bueno Son detalles Son detalles Vamos, vamos Hagamos las cosas bien Ahora sí Está habiendo Full masacre Caparazón azul Caparazón rojo Por todos lados Chico Pero vamos Vamos, vamos Por la victoria Ya Ay, ay, ay Todo un reto Ay, ay, ay Casi me choco Casi me choco Con el palo de ahí Hay que tener Mucha agilidad Para ganar Agarremos las últimas monedas Falta una, ¿no? Quiero la última moneda Ya Y ya está Tengo la defensa Ya, empezamos bien Chico Empezamos bien Con los 15 puntazos Del gran Mario Tanuki Mira, el bebé Mario Y la Peach Felina Mira, mi hijo y mi esposa Me estaban persiguiendo Jeje Qué gracioso Porque la Peach No es la Peach normal Ni la Peach de oro de rosa Es la Peach Felina Y el Mario Tanuki Ya hay demasiada Relación, ¿no? Jeje Qué gracioso Ironías De la vida Coincidencias Por así decirlo Vamos a ver Ay, las tuberías Planta Piraña A mí me Me estresaba Este nivel Más que todo Por las pirañas Justo por esa piraña Que salió al inicio Del video Bueno, vamos Vamos a hacer Procesas con Mario Tanuki Uy, salió volando Dribowser Bowsitos Otra vez Quieres retarme Cuidado, cuidado Uy, mira Eso es lo que me refería Qué bueno Que no me llegó A atacar Pero justo Yo fui por ese lado Porque Dribowser Fue por el otro Y por un momento Pensé que la planta Iba a atacar a Dribowser No me iba a atacar a mí Y al final Me quiere terminar Atacando a mí Como vuelvo a decir Las ironías De la vida Ah, caparazón rojo Plum Vamos Vamos A dar lo mejor A ver Le quería tirar A Dribowser esto Pero como tiene Bananas No vaya a ser Que se pueda defender bien Y de nada Me sirve atacarlos Mejor Me quedo Para protección De frente Me he ido De frente Me he ido Ah, su madre Bien Por eso digo Los horrores Que cuestan Que cuestan Los horrores Hubiera tenido Buena ventaja De no ser que me choco Contra el Boomba Yo lo veo Está ahí Parece que yo voy a propósito Donde está él Para chocarme Como esas cosas Me dan una Rabia Lo que me hacen sentir Bien Confo Lo que más temo Ahí me choco Así me hace sentir Pero bueno Ya No hay tiempo De lamentaciones Falta la última Vuelta Vamos 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 Bien que me fui Por acá Plum Estamos en la recta Final Tenemos Una buena Protección Ay Me lo quitan El rayo No pudo haber sido Otro peor No El rayo Lo único Que no me puedo salvar Pero que pasaría Si yo activo El megáfono Un segundo Antes De que me caiga El rayo Lo podría bloquear Es que también Como saber Pues no Tendríamos que jugar Para dos Y saber Que mi contrincante Tiene rayo Y cuando me diga Lo voy a tirar Yo activo El estro ¿Cómo sería? Yo creo que No tiene efecto No lo sé Pero quien sabe Podríamos intentarlo No sé si ustedes Lo han intentado ¿Ustedes creen que El megáfono Pueda evitar Que me caiga el rayo Que me caiga el rayo Si lo activo antes Al menos Un segundo Antes O Un microsegundo Antes O la mitad De un segundo Antes De que me caiga El rayo Dos veces Se me acaba De ocurrir Teorías locas Teorías locas Tres Tres Vamos con el Cangruñón De la Wii Que tantas veces También lo he jugado Pero cada Carrera Es una historia aparte Eso es cierto No No la quería tirar Todavía Mi botón sensible Pero bueno Ya Ya está hecho Lo quería hacer Pero no en ese momento Porque pensé que La íbamos a lograr En el sentido De que iba a ser En vano Pero bueno Pues si ya está hecho Ya está hecho Ahí, ahí, ahí Con la justa Rosé esa rampa Con la justa Rosé esa rampa Debo confesarlo Plum Vamos Cuidado con los fuegos Cuidado con las trampas Cuidado con cualquier cosa Que se mueva A partir de ahora Cuidado Cuidado Vamos 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 Ya Cuidado 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 Que no veo Ya Ya A veces A veces Esa brea Del blooper Si te tapas bien A veces no Es una finta Nomás Pero a veces Si te tapa tan bien Que te quita la viada A poder proyectarte De verdad que sí De verdad que sí Es una locura De verdad Es un item Que a veces Ay Uye No me cayó No me tropecé Con eso Wow Yo juraba que ya me había tropezado Y me iba a caer Es que Es que estaba en un ángulo Muy Ahí sí me caigo No Y estoy segundo No 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 puedo quedar segundo En el mejor momento Y tiene un boomerang La picha es una desgraciada La picha es una desgraciada Me puede tirar un boomerang Pero ya se tropezó Pero yo me caí al fuego No 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 Tranquilo Tranquilo Cris Tranquilo Cris Tranquilo 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 Perdi Perdi mucha velocidad Ay 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 Momentos de tensión Casi pierdo de la manera más estúpida posible Casi pierdo Y de verdad que no me lo iba a perdonar No me lo iba a perdonar No me lo iba a perdonar De verdad que no Pero se dan cuenta de la importancia de tener una distancia aproximada entre tu contrincante Si no me hubiera pasado y con creces, ay ustedes lo saben, con creces me hubiera pasado Ay, que nervio Pero ya estamos en la recta final, ya, la senda arcoiris No puedo perder, no puedo perder Estoy en la recta final, chicos Vamos, vamos Que todo salga bien, por favor Vamos, Tanuki Au, otra vez mi hijo me empuja Si no es la madre, es el hijo Para acá, déjame agarrar algo No seas egoísta con tu padre Ya Ya, mira, no te quiero atacar, hijo Así que mejor sal de mi órbita, hijo Te estoy diciendo que no te quiero atacar Ya Quédate atrás, tranquilo Viendo como tu padre es el vencedor Que él sea el protagonista Vamos, vamos, vamos despacio Porque yo sé que por aquí hay un momento donde algo Donde si no hago una curva bien, no la cuento Así que no me puedo confiar Hay que tener todos los implementos necesarios de defensa Salta, salta Ya Qué bonita música La música de la nostalgia Ay, casi me estropece A veces casi me golpeo contra la pared Pero tranquilos, tranquilos Estoy sacando buena ventaja Lo que se necesita para ganar en este nivel Lo que se necesita para ganar en este nivel es sacar full ventaja Estamos en la recta final, chicos Con tranquilidad Con tranquilidad, paciencia, coraje y valor Conseguiremos la victoria Espacio Espacio, no te me aloques Ya, recto nomás Ya, perfecto Ya, ya lo tenemos Ya la tenemos Ya está Con una vista monumental La ganamos La ganamos las cuatro pistas En primer puesto Que ya ni sabía lo que digo Ya Ah Qué pasa A comparación de ayer De anteayer Diré Hoy día Sí ha sido una Muy buena victoria Ah, qué bueno Qué bueno, de verdad Porque ya estaba un poco nervioso Pero ya está, chicos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, chicos Ay, ay, ay Qué bueno, qué bueno Ahora sí, por favor Levantemos la copa Te la quiero ver Jeje La quiero ver Ah, chicos Aún faltan cuatro Aún faltan cuatro copas más de nivel 150 Si así nomás estoy sufriendo Imagínense cuando venga el espejo Cuando venga el 200 De verdad Lo que se viene es Francamente Una barbarie Una barbarie Pero ya está Nos alzamos con la copa Sí 1200 monedas Bien Cada vez coleccionamos más Ya el día de pasado Mañana vamos a ver Qué copa he desbloqueado O qué componente diré Y otra vez escucha esto A ver, a ver Por favor Cállense 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 Ya está A ver Quiero ver la pantalla de inicio Para poder ya dejarlo aquí Ya, perfecto, chicos Lo hemos logrado Otra copa de tres estrellas Levantamos la copa Y seguimos por buen camino Lamentablemente ya no somos invictos Pero vamos por buen camino Así que vamos a ver Qué tal me va El día de pasado mañana Vamos a dejarlo aquí Y pasado mañana continuamos Espero que les haya gustado El episodio, chicos Si te ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor Activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Aquí en el canal De Blue Station Por favor De seguirme en mis redes sociales Dándole like en Facebook Y siguiéndome en Twitter E Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes También estén atentos En la parte de comunidad Donde vamos a poner Qué directos O qué series Vamos a estar trayendo Cualquier noticia Estén atentos Y también tenemos un canal Una cuenta en Paypal Por si desean Darnos un donativo Una colaboración Todo sea por el crecimiento Del canal Estaremos eternamente agradecidos Así que muchas gracias Por su presencia Dios los bendiga Grandemente a ustedes A sus familias Y nos vemos pasado mañana Con otro gran episodio Adiós y cuídense